El juzgado penal de la Corte Superior del Callao ya ordenó la detención contra el exjugador Roberto Martín. Según los abogados del gobierno regional de la provincia constitucional, el juzgado del primer puerto se encargó de emitir la orden tras el escándalo por las interceptaciones telefónicas. es algo que acaba de suceder nosotros por supuesto apenas haya más información al respecto de la situación legal de Roberto Martínez le vamos a estar informando